Hola, voy a hablaros de la resolución automática de ecuaciones con la herramienta GeoGebra y también de la resolución de sistemas de ecuaciones lineales con la herramienta GeoGebra. Para Esleu vamos a utilizar las utilidades de cálculo simbólico de este programa tan útil en matemáticas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es el primer ejemplo de una ecuación, de resolución de una ecuación que es x al cuadrado más 4x más 3 igual a cero. Nos vamos a GeoGebra y aquí vemos cuando abrimos el programa nos aparecen por defecto estas áreas de trabajo. Nosotros queremos que aparezca el escenario de trabajo de cálculo simbólico, así que vamos a Vista, seleccionamos Vista, Cálculo simbólico. Aquí tenía antes dos cosas que había hecho de prueba y las voy a borrar. Las borro. Y bien, los gráficos en realidad no nos servirán ahora para nada, por lo tanto podemos quitar el entorno gráfico y así ya vemos mucho mejor, tenemos mucho más espacio para escribir en el entorno de cálculo simbólico, que lo ponía ahí arriba en el vértice superior izquierdo del marco. Bien, entonces voy a ampliar un poco el tamaño de la letra para que se vea mejor. El tamaño de la letra lo voy a poner a 32 puntos, así lo veréis mejor en el vídeo. Y la instrucción que tenemos que dar a GeoGebra para resolver la ecuación es, resuelve unos corchetes. La ecuación que tenemos que poner dentro de las llaves, porque las llaves indican una lista de objetos y ahora solo tenemos uno, pero sin embargo ponemos las llaves, x al cuadrado más 4x más 3 igual a 0. Luego ponemos una coma y otras llaves para indicarle cuál es la lista de variables o incógnitas que tenemos en esa ecuación. Solo tenemos una, que es la x, por lo tanto, damos al intro ahora y, como veis, nos da la lista de valores para la incógnita, que solo es una. Un valor es menos 3 y otro valor es menos 1. Muy bien. Vamos ahora a resolver el sistema de ecuaciones del ejemplo A, que es 2x más y igual a 1 y x más 3y igual a 2. Vamos a poner resuelve también los corchetes. Ahora, la lista de ecuaciones, que es 2x más y igual a 1 y la ecuación x más 3y igual a 2, la segunda ecuación. x más 3y igual a 2. Vamos, comprobamos que está bien editado. Ya está. Pulsamos la coma y damos ahora la lista de variables o de incógnitas. Está formada por x e y. Pulsamos intro y ahí tenéis la solución de este sistema, que como podéis ver es compatible y determinado. Muy bien. Pasamos al ejemplo B. Vamos a ver qué nos dice GeoGebra cuando introducimos un sistema que es claramente incompatible. x más y igual a 1 y x más y igual a 2 son ecuaciones que dicen cosas contradictorias. Que por un lado x más y es igual a 1 y por el otro es igual a 2. Luego, el sistema es claramente incompatible y vamos a ver qué sucede cuando le pedimos a GeoGebra que nos resuelva este sistema. Lista de ecuaciones, x más y igual a 1 y x más y igual a 2. Vamos, coma, lista de incógnitas, x e y, y pulsamos intro y, como veis, no nos da ningún resultado. No nos da ningún resultado porque el sistema no tiene solución. Decimos que es incompatible. Vamos a pasar al otro sistema de ecuaciones. En otro ejemplo, que es un ejemplo de sistema compatible indeterminado, porque la segunda ecuación es la primera multiplicada por menos 2. Cuando pasa eso ya sabemos que hay infinitos pares de valores x y y que cumplen ambas ecuaciones. Pero no cualquier número entra en ese conjunto de pares de valores, sino que tiene una estructura algebraica que ahora vamos a ver. Este es un sistema, hemos dicho, incompatible. Lo apunto para recordarlo. Y este era un ejemplo de sistema compatible determinado. Determinado, determinado, cuya solución consta de un solo valor para cada incógnita. Bien, pues vamos a escribirlo. El ejemplo C resuelve, resuelve, lista de ecuaciones, x más y, hemos dicho que es igual a menos 1. Le escribimos la lista de incógnitas o variables, pulsamos intro y nos dice lo siguiente. Una cosa un poco rara, pero que tenemos que saber interpretar bien. Que x es igual a menos y menos 1 y que y es igual a y. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que como la segunda ecuación es la primera multiplicada por 2, entonces el sistema consta de una sola ecuación, la primera o la segunda, la más sencilla que podemos escribir es la primera. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que como hay dos incógnitas y una sola ecuación, y una sola ecuación, luego, una de las dos variables, variables, queda libre para darle valores arbitrarios. Valores cualesquiera. Es decir, si despejamos x de esta ecuación, que es la única representante del sistema, porque repito que la segunda es una copia de la primera, una especie de copia, nos obtenemos que x es menos 1 menos y. Entonces, podemos escribir una especie de tabla para ir conociendo cuáles son los pares de valores. y aquí, un momentito, puedo darle valores arbitrarios ahí, y la x, un momentito, que voy a poner la tabla al revés, que sea más ancha la columna de las x que de las y, porque si no, no me va a caber lo que voy a escribir. Aquí ponemos las y, y aquí las x que son, tienen la siguiente forma, menos 1 menos y. Si damos a y, o el valor, por ejemplo, 0, entonces, el valor de x es menos 1 menos 0, es menos 1. Si damos a y el valor de 1, arbitrariamente, nos obtenemos para el valor de x, menos 1 menos 1, que es menos 2. y así vamos obteniendo pares de puntos, pares de valores, que los puedo representar así. menos 1, 0, ahí tenemos menos 2, menos 1, etcétera. Si damos ahí el valor menos 1, pues tendremos menos 1, menos, menos 1, menos por menos es más, y menos 1 más 1 es 0. Luego tenemos aquí otro par de valores, válido en la solución, que es el 0, menos 1. Esta es la solución. El conjunto de esos pares de valores x y representa la solución. Claro, hay infinitos pares de valores x y. pares de valores x y. Es decir, por eso decimos que un sistema compatible indeterminado tiene infinitos pares de números x y como solución. Que la solución es infinita en ese sentido. Pues muy bien, aquí acabamos estos ejemplos de introducción al cálculo simbólico con GeoGebra. Espero que os haya gustado y que sobre todo que os haya sido muy útil. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!